Jajajaja Viene el restaurante como está Ahí los cabos marcha a todos Jajajaja Ahí con este, ¿vale, Diego? Puedo dejarlo Ah, que le unzuna El hermano Luisa allá en la esquina Que al lado este Manos al fuego Ahí están todos pegados Viene el, como se llama, el flaco La Alameda Jerry ¡Suscríbete al canal!